Personas que buscan entregar ayudas y otras que buscan conseguir colaboración para sobrellevar la cuarentena están confundiendo dos programas que tienen el nombre de Antioquia Solidaria. Uno es el recién creado programa de ayuda humanitaria entre la gobernación del departamento y la corporación Antioquia presente. El otro es un programa de televisión del sector solidario que se emite hace 19 años por Teleantioquia. El programa social Antioquia Solidaria ha llevado paquetes alimentarios a 8.950 familias de 14 municipios del departamento. Antioquia Solidaria es la campaña que tienen los antioqueños y que tiene la gobernación de Antioquia para acompañar a la población más vulnerable en esta situación tan difícil del coronavirus. A través de correos, personas que ofrecen y buscan ayuda escriben al programa de televisión que se dedica al sector solidario. Ofrecer importantes donaciones, transportadores dispuestos a colocar sus camiones al servicio de los agricultores para transportar los productos, personas dispuestas a ejercer el voluntariado para la entrega de mercados, en fin, así como muchas necesidades manifestadas por quienes nos escriben. Las ayudas para el programa social Antioquia Solidaria se reciben a través de la página de Antioquia presente en slash donaciones.